Muy buenas tardes, bienvenidos a Tepatitlán, Morelos, región Alto Sur. Saludamos con mucho gusto a la anfitriona de este evento, la presidenta municipal María Elena de Anda Gutiérrez. Bienvenido secretario del Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez Goyás. Lo acompaña el director del Servicio Nacional de Empleo en Jalisco, José Luis Jaramillo Reyes. Y gracias por estar con nosotros a Olivia Guzmán Carrera, Nicolás Briseño Hernández. Ellos son beneficiarios de este programa. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco a todos su asistencia a este evento. Saludo con aprecio a las personalidades que me acompañan en el presidium. Y le doy la más cordial bienvenida a este municipio, nuestro hogar, la Perla de los Altos. Tepatitlán ha sido reconocido porque sus hombres y mujeres son trabajadores. Y es por eso que este gobierno tiene entre sus prioridades el llevar mayores oportunidades de empleo a nuestra ciudadanía. Para que hagan uso de sus habilidades y talentos para dar una mejor calidad de vida a sus seres queridos. En este momento somos testigos de la puesta en marcha del programa Jalisco Retribuye. Que nos ha permitido dar la oportunidad a 66 tepatitlenses de cambiar temporalmente su realidad. Y al mismo tiempo darle una nueva cara a nuestra ciudad. Muchísimas gracias, felicidades, enhorabuena. Y a trabajar como los tepatitlenses sabemos trabajar. Para que el día de mañana nos sigan leyendo este tipo de proyectos aquí a Tepatitlán. Que demostremos lo que somos la gente de Tepa. Gracias y buenas tardes. Es para nosotros los beneficiarios una oportunidad de agradecer este apoyo de ambos gobiernos. Para darnos un gran trabajo en especial también al gobernador Alfaro que participa. Es muy bonito que haya este tipo de entrega de parte de los ciudadanos y de parte de nuestras autoridades. Para un fin común que es mantener bello nuestro municipio y nuestro estado. Gracias. El trabajo es algo que dignifica, el trabajo es algo que nos honra. El trabajo es algo que podemos dejar herencia a nuestros hijos y dar ejemplo de que podamos hacer las cosas. No solamente van a embellecer su ciudad, sino además van a dar un gran ejemplo a la juventud de Tepatitlán. Reciban un cordial saludo por supuesto del gobernador Enrique Alfaro. Poner en el centro de la política pública al ser humano sin duda alguna es algo importante. Y este programa precisamente viene a hacer eso. Las reglas de operación desde que se aprobaron prácticamente en los primeros días del mes de febrero. Nos damos la oportunidad de entender que sí, que sí, Jalisco es el que más genera empleos en el país. Este año los números lo dicen. Pero eso no quiere decir que no exista gente subempleada o desempleada. Y a partir de ahí, esta política pública lo que hace precisamente es involucrar a ciudadanos a la vida económica. Es una jornada menor lo que tienen ustedes a la laboral, pero que además representa la oportunidad de tener un ingreso, pero también tener la oportunidad de seguir embelleciendo y limpiando el municipio donde habitamos. Y esa dinámica me parece muy atractiva. Vamos a estar trabajando también en el tema de dignificar el tema del jornalero. Y yo creo que en 22 días estaremos de nueva cuenta en el municipio. Bueno, la próxima semana en una plática muy especial del tema de la reforma laboral. Pero de 22 días para poder trabajar el tema de dignificar el tema del jornalero. También entendemos que la ruta es no solamente generar empleos como tal, sino generar empleos debidamente retribuidos. Que el trabajo alcance para solventar las necesidades y que no tengamos que tener dos o más empleos para resolver el esquema. Pero no puede ser únicamente un incremento gratuito. Es decir, lo que vamos a hacer es capacitarnos, capacitar al empleador, al patrón, pero también capacitar al trabajador para que pueda desempeñarse de mejor manera y como consecuencia directa, se sienta en una ruta de vida y de trabajo, y por supuesto tome como un esquema muy cariñoso a la fuente del empleo, y también de igual manera en el tema económico le retribuya mejor. Y a mí me da mucho gusto el poder estar con ustedes, decirles que queremos, queremos que ustedes ganen más, también queremos que los empresarios ganen más, también que la fuente de empleo se fortalezca, que existan menos conflictos laborales, que podamos analizar y trabajar de la mano, gobierno, empleado y empleador, y en esa dinámica poder avanzar. Aquí en Jalisco se produce el 18% de lo que consumimos como país en el campo, eso no es algo menor, eso quiere decir que somos gente trabajadora y que nos gusta. Por eso hoy vengo a festejar la inauguración de este proceso, de esta primera etapa de 66 ciudadanos de Tepatitlán, que van a estar limpiando el río y limpiando espacios públicos. Te agradezco, Presidenta, tu gestión, tienes un aliado, tú sabes que en el gobernador, pero también en el secretario del Trabajo. Muchas gracias y que tengan buen día. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.